Música Bendiga a cada uno de ustedes, de verdad que estamos contentos de estar con ustedes para hablar un tema bien importante Así que empiecen ahí los hermanos a conectarse y a compartir esta transmisión que yo sé que va a ser de mucha bendición para la vida de mucha gente que van a escuchar estas palabras que nosotros estaremos hablando hoy Hoy vamos a estar hablando de María, la madre de Jesús En hebreo se le conoce como Miriam Se le conoce en hebreo Pues bien hermanos, quiero hablar de este tema porque ha habido muchas, muchas confusiones en el pueblo cristiano referente a la madre, a la madre de Jesús Entonces cuando a nosotros se nos habla de la madre de Jesús Muchos de nosotros inmediatamente nos ponemos como guapos y de una vez ya estamos como furiosos y hay muchos que han llegado muy lejos que han llegado hasta a maldecir la madre de Jesús Pero todo esto ha venido por la consecuencia de que nosotros desde que se nos habla de la madre de Jesús de Miriam, de María inmediatamente a nosotros se nos prende el bombillo idolátrico Entonces nosotros tenemos que aprender a saber cuando se está hablando de María la madre de Jesús, la de la Biblia a cuando se está refiriendo a un cuadro que la gente adora, le prende vela y la mira como representación de Miriam o María porque todos nosotros sabemos de que no había cámara fotográfica en esa época para nosotros saber de que esa que está en ese cuadro es la madre de Jesús la cual habla la Biblia Entonces nosotros no estamos de acuerdo con la adoración a las imágenes porque la Biblia lo prohíbe eso capítulo 20 versículo 4 habla referente a eso a no adorar las imágenes ni tampoco estar prendiendo vela ni estar haciendo ese tipo de cosas Entonces nosotros muchos cristianos cuando se habla de María inmediatamente nos sentimos mal nos incomodamos y a veces hasta ofendemos a otra persona porque se prende el bombillo idolátrico porque de una vez nos enfocamos al cuadro y ese cuadro el cual está pintada pintado supuestamente María la madre de Jesús que sabemos que no es María la madre de Jesús detrás de ese cuadro se esconden demonios Entonces ¿Qué es lo que realmente quiero traer a colación? De que nosotros vemos en la Biblia que a María a Miriam esta mujer fue escogida en el pueblo judío por Dios de tantas mujeres que había en el pueblo judío Dios escogió a Miriam a María Ahora ¿Por qué Dios escoge a Miriam? Esto implica que si Dios escogió a Miriam para que a través de ella venga el salvador del mundo entonces esto implica que esta era una mujer que estaba santificada que estaba pura que no era cualquier mujer Entonces muchas veces nosotros cuando hablamos de Pablo hablamos bien cuando hablamos de Pedro hablamos bien cuando hablamos de cualquiera de los apóstoles nosotros hablamos bien y nos expresamos bien Ahora cuando se toca la tecla de Miriam cuando se toca la tecla de María la madre de Jesús entonces muchos nos incomodamos y empezamos incluso hasta maldecirla y eso no está bien pero yo entiendo la parte que es la enseñanza de lo que nosotros hemos aprendido porque hemos confundido a María la madre de Jesús la cual habla la Biblia con un cuadro a la cual la gente le prende vela entonces por eso desde que se habla de María la madre de Jesús ya la gente está a la defensiva los que no son católicos de una vez están a la defensiva de una vez están a la defensiva porque ellos no se enfocan en Miriam la madre de Jesús del cual habla la Biblia sino ellos se enfocan en la parte de lo que tiene que ver la idolatría de la cual no estamos de acuerdo entonces que es lo que quiero traer con lo que estamos hablando hoy de que nosotros tenemos que tener un respeto por esa gran mujer de Dios que a través de ella vino el Salvador sabemos de que a través de Cristo es la salvación sabemos de que ella no puede interceder por nadie porque la Biblia dice que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres pero esto no implica de que nosotros veamos a la madre de Jesús como si fuera una basura y así lo ven muchos cristianos muchos cristianos ven la madre de Jesús como si fuera una basura pero por qué muchos cristianos la ven así porque ellos se enfocan en la parte idolátrica y usted tiene que soltar esa parte no se enfoquen en esa parte porque eso que está en ese cuadro no es la madre de Jesús de la cual habla la Biblia entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado a veces con lo que hablamos y yo lo digo por mí mismo porque yo era uno también de que a veces cuando me hablaban de María de una vez yo me me ponía de una vez así como como furioso yo recuerdo eso me ponía así de una vez porque uno lo que se enfoca en la parte en la parte que tiene que ver con la idolatría y en la parte salvífica pero ya nosotros sabemos que ya no salva a nadie pero inmediatamente de que uno dice María no que María que qué sé yo que así se maneja mucho cristiano yo me manejaba también así porque no me voy a salir de eso pero mis pensamientos empezaron a cambiar oye usted cree que ese cualquier mujer donde un ángel se le aparece y empieza a hablar con esta mujer que en su vientre ella va a traer al salvador del mundo miren hermano y y en el 2010 yo estudiaba teología con Gamaliel Ben Abraham y lo conocía él en el 2007 a Jairo Superior le sé que ustedes ven mucho en las redes sé que ustedes ven que es muy controversial pero yo quiero decirle algo a ustedes quizá los que no conocen a Jairo yo a Jairo lo conozco desde su inicio cuando a mí me presentaron ese muchachito con unos convers un polochecito de raya que se lo estaba llevando quien lo trajo ahí lo conocí pero con una mente hermano grande y yo recuerdo que yo le dije yo te voy a apoyar le empecé a llevar gente de aquí de Jaina para que vaya a estudiar con él y el muchacho tenía una visión grande hasta que habíamos pasado por varias universidades universidades para que le dieran el apoyo a él y esas universidades nunca llegaban a un acuerdo bien con él hasta que pudimos tener el apoyo de la universidad Redime y ahí Jairo empezó entonces a tener contacto con esta universidad y esta universidad empezó a dar el apoyo y Jairo a través de esa universidad entonces no empezaba a dar clase entonces yo en esa época que en el 2007 yo me había inscrito en un instituto bíblico del Arca de Salvación y también me había inscrito con Jairo a estudiar teología hasta que él se había se había topado con esta universidad y en el 2010 fue en el 2007 que empezamos yo empecé a estudiar con él y en el 2010 él empezó a dar una materia que se llama Mariología la Mariología es la ciencia que estudia la madre de Jesús entonces cuando yo empecé a estudiar Mariología yo me empecé a dar de cuenta de que nosotros los cristianos el concepto que teníamos de la madre de Jesús era un concepto muy erróneo porque nosotros el concepto que hemos agarrado y hemos tenido de la madre de Jesús es el concepto que nos enseñó la iglesia tradicional por ejemplo aquí en mi país de que los 21 de enero hay que ir a Higüey donde está la Virgen de la Altagracia pero esa no es la madre de Jesús del cual habla la Biblia quizá en México es la la Virgen Guadalupe y así en otros países pero esa no es la madre de Jesús entonces ya nosotros venimos con un conocimiento entonces cuando ya ahora uno viene a los caminos de Dios y empieza empieza a caminar y aquí te empiezan a dar estas enseñanzas y te empiezan a hablar de lo que habla la Biblia referente a la idolatría por eso es que entonces cuando nos hablan de Miriam nosotros inmediatamente de una vez nos alteramos porque se nos prende el bombillo idolátrico de lo que nos enseñó la iglesia tradicional de prender vela y de adorar aunque ya hay grupos que no lo están haciendo y por eso entonces usted ve que hoy en día entonces nos manejamos de esa de esa manera pero cuando usted empieza a estudiar la Biblia se habla poco de ella pero lo poco que se habla de ella es la Biblia usted entiende que ella fue el vaso que Dios escogió para traer al Salvador del mundo ella no salva a nadie ni intercede por nadie pero fue la que trajo el Salvador del mundo y eso se debe un respeto entonces usted tiene que tener bien claro eso una cosa es el cuadro de idolatría y otra cosa es María la madre de Jesús del cual habla la Biblia y cuando yo empecé a estudiar Mariología yo empecé entonces a cambiar mi manera de pensar de cómo yo veía la madre de Jesús porque uno inconscientemente uno ve la madre de Jesús como que si es el diablo inconscientemente y no lo acusamos usted por eso pero hoy la palabra que le estoy trayendo es para que usted no caiga en el error que caí yo y han caído muchas personas de de entrar en ese asunto acá de maldecir ah que María que 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 sé yo qué pero porque porque usted se enfoca en la María escuche bien usted se enfoca en la María de la idolatría del cuadro no en la María del cual habla la Biblia y hermano yo recuerdo que Jairo nos mandó a hacer un estudio de campo para que vayamos a un lugar donde se hagan servicio referente a lo que tenía que ver María la madre de Jesús yo recuerdo que él mandó a hacer un trabajo de campo y y cuando él nos mandó a hacer ese trabajo de campo yo empecé a investigar para yo ver donde yo encontraba un lugar que realmente hicieran este tipo de liturgia y ahí me hablaron de un hombre que se llamaba Mariano y él murió le llamaban Mariano porque era alguien que era muy devoto a María escuchen esto y por eso le decían Mariano Mariano se encontraba en Santo Domingo República Dominicana en un lugar que le decían la Piña Valle y yo recuerdo que yo fui con un amigo mío que ese día también él estaba tomando las clases y yo bueno acompáñame para que vayamos y hagamos la clase juntos y hermano y llegamos a la Piña Valle donde hacían los servicios donde hacían los servicios donde había una adoración a María yo llegué con mi libreta mi amigo también andaba con su libreta hermano lo que me pasó a mí allí en aquel lugar yo no se lo había contado a nadie hasta ahora cuando digo a nadie me refiero ya en la parte pública como le estoy haciendo ahora pero si se lo había contado a dos tres personas porque eso eso que yo vivía allí en aquel lugar creó un impacto en mí creó una una frustración porque realmente no tenía respuesta de hecho al sol de hoy no tengo respuestas no tengo respuestas y usted se dará cuenta a qué me refiero no tengo respuestas quizá alguien de ustedes lo escriba ahí en la caja de los comentarios quizá me dé su respuesta y quizá usted tenga una respuesta a lo que yo vivía allí o yo espero que Dios me dé una respuesta porque nunca me la ha dado y a Jairo yo nunca le dije eso bueno en estos días que hablamos le comenté y él hasta se sorprendió miren hermano y cuando llegamos a ese lugar desde que usted va entrando a cada persona que iba entrando le daban un rosario en la mano yo tomé mi rosario haciéndome pasar por católico porque yo lo que ando en una investigación de campo de la universidad en esa época yo no era pastor todavía en esa época tenía yo unos 7 años en el evangelio ya yo tengo en el evangelio como 20 años sirviéndole al señor en esa época tenía como 7 años en el evangelio y resulta hermano que me da un rosario a mí le da un rosario al compañero que yo ando yo voy anotando en mi libreta me siento en una en una silla y veo un grupo de batones de batones que están en una esquina en otra esquina veo una cuanta silla de ruedas y le pregunto a una mujer que está al lado mío le pregunto que todos esos batones que están ahí y me dicen no esos batones es cuando Mariano ora por la gente ellos sueltan los batones yo como y las sillas de ruedas lo mismo cuando él ora la gente que está en silla de ruedas se para y los batones la gente lo deja aquí como testimonio y también la silla de ruedas y se van caminando y yo como y estoy yo anotando porque yo lo que estoy es pero yo lo que no sé cuál es el método o las palabras que él utiliza en la oración para que estas cosas sucedan bueno estoy ahí y anotando y bien curioso y ahí hermano están se empezó a hacer el rosario yo ahí empiezo ahí también dije estoy haciendo mi rosario moviendo la boca y al pasito ahí todo el mundo haciendo rosario cuando se termina de hacer el rosario vino entonces un momento de adoración y empezaron a adorar después que termina la adoración aparece Mariano en escena este hombre canuco se recortaba bajito a caco así y con mucha cana así pero bien bajito recortado pero con mucha cana se le veían los pelitos canuco un hombre de de tez de tez blanca dominicano cuando este hombre coge el micrófono empezó a hablar y habló hasta lengua yo anoto eso habla lengua lo anoto en mi libreta pero lo sorprendente es que el hombre me señala a mi pero antes de yo decirle que el me dijo a mi cuando me señalo yo quiero decirle a ustedes que a la edad de siete años yo había entrado en un internado católico porque los católicos habían ido al capotillo porque yo me crié en el capotillo en el barrio sin camisa en una parte de abajo que le decían la sunsa pero todo eso estaba conectado y allí llegaron ese grupo de misioneros católicos reclutando reclutando familias que tuvieran niños y esas familias fueran de bajo recurso para ellos darle una beca a ese niño y ellos brindarle una educación yo recuerdo que mi madre me inscribió y yo recuerdo que ella salió ganadora en el gol de la semana ella salió ganadora en el gol de la semana mencionaron su nombre de que a mi me había salido una beca para estudiar en ese internado católico que se llama Hogar Escuela Santo Domingo Sabio un internado católico que es de la rama católica salesiana persona que le agradezco mucho todos esos sacerdotes que me ayudaron en mi época de mi niñez de verdad le agradezco mucho porque fueron personas que hicieron un buen trabajo cuando yo estuve allí en aquel lugar me educaron pero a la edad de 15 años yo salí de allí de aquel lugar y ahí fue que volví a la calle caí en las drogas en los vicios hasta que yo vine al evangelio pero cuando yo estaba en ese internado católico yo recuerdo que yo era un niño a mi me ponían a orarle a la estatua de la Virgen María una estatua que había yo recuerdo yo que estaba entre el medio de los pasillos donde estaba el comedor del internado donde todos comíamos y estaba el pasillo donde estaban los dormitorios de los muchachos que éramos más pequeños yo recuerdo que allí yo oraba o rezaba a la Virgen María y se me incurcó eso de hecho hasta cantaba una canción que yo cantaba pero luego que salgo del internado que tomo la calle y todo eso yo vengo al evangelio y yo olvido todo eso ya todo eso está en el olvido ya que en el evangelio ya me enseñaron que eso es idolatría y ya cuando me hablaban de María yo una vez me enforforaba porque yo de una vez se me prendía el bombillo era de la idolatría del cuadro o de la estatua y no me enfocaba en la María de la Biblia de la importancia de esa mujer y de la pureza de esta mujer que trajo al salvador del mundo yo no me enfocaba en esa parte yo lo que me enfocaba en la otra parte y nunca miré la parte positiva de lo que este vaso pudo traer al mundo que fue al salvador del mundo a Jesús y cuando estoy allí sentado hermano me dice Mariano ustedes son evangélicos a mi a mi amigo nosotros hacemos y ustedes vinieron a investigar yo en el momento quizá podía podía decir bueno quizá él dice que venimos a investigar porque no ve una libreta en la mano y ve que de vez cuando apuntamos pero lo que me sorprende es que me diga que somos evangélicos pero el asunto no se queda ahí el asunto hermano es que ese señor me dice a mi dice María así mismo la varona de guerra esa palabra usó él algo hermano que fue como le digo fue chocante para mí eso yo lo tenía en el baúl de los olvidos y hoy saco eso y quise traerlo para ver si alguien me tiene una respuesta o quizá Dios me dé la respuesta porque yo vi esto bueno estos son los demonios yo que estoy en el área de los demonios ahora digo bueno cuidado si fueron los demonios pero digo bueno no sentí ninguna influencia demoníaca entonces que fue lo que pasó allí y me dice dice María la varona de guerra que por qué si tú a ella la amara por qué tú empezaste a maldecirme oye eso me chocó así y de una vez chocó mis emociones y empecé a llorar porque como este hombre sabe que yo realmente maldecía a María entonces me está diciendo que por qué yo la maldecía a ella si ella es la madre de nuestro salvador pero me dio esta palabra por qué tú me maldices si yo soy la madre del salvador y yo estaba llorando porque el asunto no se quedó ahí tanto que tú me rezabas cuando tú tenías la edad la edad de siete años ay Dios mío ahí fue yo no sé si ya ustedes me están entendiendo a mí por qué le estoy diciendo a ustedes que quedé frustrado ya yo no estoy así porque yo olvidé eso y quise traerlo hoy y hoy no tengo respuesta todavía si es demonio qué no sé yo lo que sé que después de esa experiencia y de lo que yo había estudiado yo dejé de maldecir a María la madre de Jesús ahora bien lo que tiene que ver con el cuadro de idolatría eso 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 si no mal decimos eso hasta lo quemamos no estamos de acuerdo pero el problema es que a veces uno la ignorancia que la mamá de Jesús que que se yo que porque uno mezcla la madre de Jesús de la Biblia la mezcla también con el cuadro y tú entras también en ese asunto ahora tiene que aprender a separar la madre de Jesús de la Biblia a la del cuadro porque nosotros no podemos hacer eso eso está mal porque ella fue una gran mujer de Dios y me dijo esa palabra y hasta me dijo Mariano me dijo recuerda la canción que tú me cantabas era Dique María que me estaba hablando algo que yo entre en mucha duda yo como estudioso de teología porque yo entiendo de que Dios habla a través de sus profetas y habla a través del Espíritu Santo puede utilizar un ángel para hablarme pero ya esta parte aquí que Dios me está que María era que me estaba hablando a mí es lo que yo nunca he podido concebir de quien boca de este hombre pero cuando viene a ver porque él tiene su idea de María él utiliza que María que me está hablando y quien me está hablando es un ángel pero a la vez me venía la confusión pero es que tampoco no puede ser un ángel porque que me está hablando a mí que cuando yo cuando niño yo le rezaba una estatua yo le cantaba una estatua ustedes me están entendiendo y ahora me están haciendo un reclamo de que yo ahora la estoy maldiciendo entonces chocante yo no he encontrado respuesta a esto de verdad en serio se lo digo y yo dije pero y por qué me pasa esto a mí porque hay muchos que maldicen entonces por qué a ellos no le pasa eso a mí entonces yo lo que hice fue bueno ya yo eso yo no más nunca yo me meto en ese tema si ataco la idolatría del cuadro de la virgen pero ya yo estoy claro el cuadro de la virgen no hablar como yo hablaba que hablaba generalizando y ahí incluía a la madre de Jesús de la cual habla la biblia que es lo que pasa con muchos cristianos generalizan y no hacen la diferencia y me dijo eso y me dijo la canción que yo cantaba que a mí me gustaba cantarla a María supuestamente le voy a decir hasta una estrofa de esa canción porque Mariano me dijo hasta la estrofa de la canción y eso yo estaba hermano que eso era llora 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 porque que tocó mis emociones fue algo fuerte y me dijo y díceselo a los evangélicos que aquí hay poder y yo así que yo nunca dije eso a los evangélicos porque lo que iban a decir que yo estaba loco y que yo buscaba en ese lugar de hecho Jairo que fue el que mandó hacer esa clase yo le llevé a él su clase pero nunca le dije esa experiencia hasta en estos días que hablé con él por teléfono y le dije algo de lo que me pasó y él se quedó hasta sorprendido entonces y era una canción cuando él la mencionó esa canción era una canción que decía como empezaba decía cuando era pequeño muy pequeño recuerdo que siempre junto a mi cama juntaba las manos y deprisa rezaba más rezaba como quien amaba ave maría madre de dios y eso me dice ese señor de parte dique de maría digo dique porque en verdad no tengo respuestas tengo respuestas porque yo nunca en mi vida había visto eso pero el asunto hermano no se queda ahí el asunto es que a mí me dice tú tienes un hijo varón ahí yo tenía Oliver yo creo que Oliver en esa época tenía como un año y medio dos años y me decía tú tienes un hijo varón y cuando llegue a tu casa las señales que va a sentir mi aroma escuchen esto ay Dios mío y el niño en la parte de su rostro tendrá escarcha y luego me da una palabra a mí y al varón con el cambio y ustedes ninguno de los dos tienen trabajo pero pronto tendrán su trabajo y no pasaron hermanos dos semanas cuando ya yo tenía un trabajo y el amigo mío había conseguido otro trabajo pero cuando llego mi hermano a mi casa aquí viene algo fuerte para mí es que veo mi niño que estaba acostado en la cama y le vi todo el lado de un rostro lleno de escarcha y le pregunté a mi esposa que si estaba en algún cumpleaños en alguna fiesta y me dijo que no y ahí recordé las palabras que me había dicho ese hombre que cuando llegara a mi casa supuestamente María hablándome a través a través de él y eso no se le quitaba ni con agua a ese niño y ese niño duró con eso tres días pero lo fuerte no es eso es que estaba la escarcha y en toda mi casa había un odor a rosa algo que lo había vivido el día que yo fui a ese lugar a la investigación porque luego que él me dio todas esas palabras llegó la parte donde él empezó a decir María la varona de guerra se está paseando en este lugar hermano y ahí todo el mundo le empezó a dar un olor a rosa y él empezó a decir le está dando el olor a rosa y todo el mundo que sí le digo yo al amigo mío para ver porque a mí me está dando le digo mi hermano a ti te dé el olor a rosa me dice sí digo ay mi madre pero y esto mi hermano ahí escribí yo un olor a rosa y habían personas con problemas para caminar y él decía en el nombre de Jesús y por la intercesión de María suelta el batón la gente soltaba el batón y caminaba yo le dije no no hombre eso eso pasa porque él está usando el nombre de Jesús porque porque que porque él está usando el nombre de Jesús que sobre todo nombre no porque la mencione a ella pero a la vez me venía la confusión pero este olor a rosa pero a ver al haberme venido por todas estas cosas que se me ha dicho yo estaba loco hermano de repente un hombre en una silla de ruedas en el nombre de Jesús te para por la intercesión de María el hombre se para en la silla de ruedas hermano fue algo muy chocante para mí fuerte también para el amigo mío pero para mí fue más fuerte porque a mí fue que me dieron todas esas palabras y fue algo fuerte hermano yo ver este tipo de cosas hermano y fue tan fuerte en esa época que eso me llevó a mí que yo duré hermano un mes yo haciendo el rosario en mi casa comprata un rosario y dije pero no es loco que yo me estoy volviendo quería decir que sea católico sea diácono católico en ese momento y estar así de Dios mío oriéntame hasta que pasó esa crisis le dio un zumbón a ese rosario y esa experiencia la puse en el baúl del olvido y la saqué hasta ahora pero ¿por qué estoy hablando de esto? lo hablo porque realmente hay muchos misterios de cosas que uno ni sabe y y eso me llevó a mí esa experiencia y estudiar la mariología de yo no maldecir a la madre de Jesús sino contra arrestar esos cuadros que dicen que es ella y la gente adora eso porque hermano fácilmente uno se busca un problema espiritual usted maldiciendo la madre de Jesús entonces usted tiene que saber diferenciar la idolatría del cuadro con la madre de Jesús del cual habla la Biblia y eso fue fuerte hermano para mí fuerte 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 yo quiero hermano que usted escriba ahí en los comentarios y usted diga su parecer miren yo todavía yo no he tenido respuesta con eso a veces pienso que demonio a veces pienso que no pero a mí lo que no me cabe a mí eso no me cabe de que haya sido María que me haya hablado a mí porque es algo como que choca totalmente como con la Biblia choca totalmente porque que uno ve que Dios habla pero como a través del Espíritu Santo que puede hablar a través de un ángel pero que te esté diciendo que María es que te está hablando pero lo sorprendente es que no sentí miedo no sentí una opresión satánica demonológica y más ahora que ya tengo la experiencia en ese campo yo me he puesto a analizar cuando viví eso y veo como que no había rasgo por ejemplo que haya sido demonio pero también puedo ver que la Biblia habla que Satanás también se viste como ángel de luz entonces hermano son tantas cosas que que wow no tengo palabra de verdad para yo para decirle a ustedes pero lo único que si le digo es de que debemos de separar a María la madre de Jesús de la que habla la Biblia a esa María del cuadro eso hay que separar eso no, no, no es que tú no puedas adorar esa imagen que esa no es María y ella no intercede por nadie ella no salva a nadie eso uno puede hablarlo la del cuadro cuando usted empieza y generaliza y fácilmente usted uno buscando hasta que se yo una maldición un asunto encima de uno porque está uno hablando cosas que uno ni sabe porque a nadie le gustaría que le maldigan su mamá entonces si ella es la madre de Jesús en la carne aquí en la tierra entonces debemos de tener un respeto y a veces ese respeto entre nosotros los cristianos no está estamos claros ella no salva a nadie ella no intercede por nadie aquí quien hace quien salva y intercede por nosotros entre Dios y los hombres Jesús porque Él es nuestro abogado pero esto no nos puede llevar a nosotros a confundir la María de la idolatría a María la de la Biblia y entrar en maldiciones hay que tener mucho cuidado con eso y esa es la enseñanza de hoy pero yo quiero hermano que usted me ayude ahí con eso a ver porque yo mismo de verdad no entiendo nada ni Dios me ha dicho nada hasta ahora saco esto a la luz yo viví eso en un trabajo de campo que yo hice en la universidad referente a esa materia y cuando estaban dando esa materia ahí Jairo Jairo no empezó a explicar de que realmente ella tuvo más hijos que no es como la iglesia tradicional enseña que ella no tuvo más hijos ahí nos enseñaron que sí que ella tuvo más hijos ahí nos enseñaron de que ella no fue virgen siempre es decir todas esas cosas nos la enseñaron ahí pero nos enseñaron la gran mujer que era María la madre de Jesús y desde ahí mi concesión fue cambiando hasta que fui a hacer también ese trabajo de campo y vivo esta experiencia y al vivir esta experiencia eso me puso a mí no me voy a poner a ti inventando en un campo que yo no conozco no sea que yo mismo me esté automaldiciendo y hay que tener mucho cuidado con eso que eso es lo que pasa con mucha gente que hay gente que no saben ciertas cosas y abren puertas abren portales por eso usted ve que hay gente que a veces escucha hablar de la tal cábala se ponen a estudiar cábala y se ponen a hacer todo lo que dice la cábala que a meditar que a esto que a lo otro sin ellos saber hacer eso abren portales y ahí quedan bajo posesiones demoníacas entonces lo que usted no entiende a lo mejor se queda callado entonces yo entiendo yo de verdad mire esto eso que yo viví eso que yo viví mire eso que yo viví es algo que yo no le he encontrado explicación y esa tecla yo mejor ni la toco ahora si alguien le tiene una explicación porque yo a veces he pensado que demonio pero después yo como para atrás y digo pero es que no entiendo porque no entiendo de verdad yo viví eso entonces mi consejo hermano que sepamos dividir la maría de la biblia esa mujer que Dios escogió para que venga el salvador del mundo a la maría de la idolatría del cuadro hay que saber hacer esa diferencia así amado que Dios me le bendiga si te gustó este video compártelo dale me gusta si no te has suscrito suscríbete a este canal y nos vemos en una próxima entrega así que Dios te bendiga gracias